Me acostumbre a vivir con el caos Adivino un futuro mejor con los ojos cerraos Oh vaya, empiezo a ver la playa Tras nadar a la deriva rodeado de sirenas que no callan Excitadas por mi poesía realista y exhausta El alcohol entra más rápido que el agua y sale Por la ciudad matando con la mirada ataraos mentales Que creen que valen lo que tienen No sangre lo que bombea, su corazón es semen Les manipularon más que sionistas tras el 11-S No fue una perra quien me contagió la rabia Fue no querer ser el perro de quienes nos engañan Viva la estabilidad, a veces no quiero despertar Ahora odio dormir porque por fin no me siento mal Que mis exnovias monten un club de fans de mi bondad Apuñalándose por ver cual jugó conmigo más La música es una suite con vistas al vertedero El odio, el injusto, necesario y bueno pero agota Lo combino gritando que te quiero Mis ojos ven un desierto pero aún expulsan gotas Quisieron matarme con mis propias armas Que yo sé manejarlas mejor olvidaban Si existiera el karma no estaría así Y los poderosos sabrían bien que sufrir Te pregunto con orgasmo si darías La vida por mí es muy obvio que pasan los días Pero hasta eso olvidamos a menudo Como si siempre fuera estar pa' nosotros el mundo Me fundo con la inercia de ser yo mismo Entro en la fiesta de disfraces hablando de comunismo O si te quiero más que Irene Villa a la VT Si nos hacen pensar en bombas por algo será joder Que nos enseñen a perder Si en el instituto te preparan por un hipotético futuro Que se encuentran con tados casos La dictadura del fracaso, el fascismo de poner el culo Si casi todo lo que nos contaron era mentira Me enamoro de la sinceridad cuando me miras Me dejen de repetir que estudio una carrera Estudio las maneras de cómo evitarlo como sea Los días vuelan pero no tienen alas Estas canciones calan, no ponen platos en la mesa No importa a todos los que interesan Siempre triunfarán las que son mucho más malas Todo era más cómodo aquellos veranos Pero no puedo volver a ser ese gilipollas drogado Vivo donde apunse llama mente sabia Mientras anuncia pan bimbo y no se le cae la cara Hubiera molado nacer en Groenlandia Ser un esquimal ajeno a esto No soy un héroe si protesto Es lo mínimo que debo hacer Pa' que mis nietos gocen del placer De capitalistas muertos Mi reflejo es un paisaje que no puedo recorrer Tú tienes el poder de trasladarlo a este plano mental Por cómo soy me preguntan, no sé Mis disculpas, yo nunca soy el de ayer 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 Gracias por ver el video.